Las muchas diligencias cobraron razón. La Municipalidad Provincial de Trujillo junto a gremios de transportes de la ciudad y después de tantas reuniones con empresarios del Brasil, lograron presentar el bus patrón que servirá para modernizar nuestro transporte público. Miren, nuestros amigos transportistas le dicen a Trujillo queremos renovar nuestro parque automotriz. Entonces, a mí me queda como alcalde agradecerles a ustedes. La presentación se hace en el marco del desarrollo del proyecto Mitrujillo. Por su parte, el alcalde César Acuña informó sobre todas las acciones que la comuna realizó para mejorar el transporte y se comprometió, antes de terminar su gestión, a dejar el perfil sobre el nuevo sistema de transportes. Ustedes tienen su concesión cero soles, porque así es la verdad, para que ustedes puedan disfrutarlo, disfrutar de sus rutas lo más que puedan en beneficio, no solamente de ustedes, en beneficio de Trujillo. Luego de la ceremonia de presentación, las autoridades y transportistas probaron la eficacia de la unidad y de todos los sistemas de seguridad que tiene. El transporte ve nuevas luces para una modernización segura.